Buenos días niñitos, un gusto saludarles. Les habla su maestra Ana Karina y les presento este vídeo el día de hoy para mostrarles los números del 0 al 50. Esta semana vamos a conocer una serie nueva que se trata de la serie de los números del 40 hasta el 50. Muy bien, ya hemos visto todo durante todo el segundo lapso vimos los números desde el 0 hasta el 40 y este tercer lapso los vamos a ver hasta el 80. Vamos a aprender muchísimos números y si nos llega a dar más chance pues quizás podamos verlos hasta el 100. Vamos a ver qué sorpresas nos dan por allí. Bueno, muy importante, recuerden que cada numerito debe ir escrito dentro de un cuadrito separado uno del otro, como ya sabemos, por una rayita de color azul que va en el medio de cada cuadro, ¿ok? Una vez que termino de escribir los números en una línea de cuadros, cuando voy a bajar a la siguiente línea para escribir, voy a dejar una línea de cuadros sin escribir, ¿verdad? Libre y comienzo a escribir nuevamente mis números en la siguiente línea. Lo vamos a hacer el día de hoy desde el 0 hasta el 50, es decir, en forma progresiva, desde el número menor hasta el mayor. Ok, es muy importante recordar lo siguiente, recuerden que van a escribir la fecha corta en el cuaderno de matemática. Recuerden también, muy importante, que el título que van a escribir en su cuaderno, como lo hemos hecho siempre desde el primer lapso, va a ser números, va subrayado de color con una rayita de color rojo, y también es muy importante recordar la direccionalidad correcta de los números, es decir, qué dirección vamos a utilizar, eso ya también lo sabemos, lo hemos practicado bastante para escribir cada uno de los números, se las he colocado aquí en esta linda lámina para que también les sirva de apoyo mientras me escuchan, ¿ok? Recuerden la dirección correcta del 0, estoy arriba y voy abajo, vuelvo a subir, cierro, el 1, primer trazo hacia arriba, abajo, segundo trazo, número 2, el patico, voy, estoy acá, hago una pequeña curva hacia mi derecha, bajo y luego una rayita a mi derecha, el número 3, primera curva hacia la izquierda, llego al centro y hago otra curva que va hacia la derecha y termina hacia la izquierda, listo. Recuerden el trazo de cada uno de los números que ya hemos practicado y espero que les quede muy, muy linda esa escritura. Bueno, niñitos, nos vemos el día de mañana, espero que esa tarea quede hermosa, los quiero muchísimo y les mando muchos saludos a todas sus familias. Chao.